La medicina ha avanzado mucho en estos últimos años y gracias a los profesionales cada vez es más fácil que todo salga bien. Pero para que sea así, es muy importante la donación. Para ser donante de riñón, hoy en día cualquier persona puede ser donante. Cualquier persona, aunque no hubiese manifestado su voluntad de donar por ley, es donante. Sin embargo, los coordinadores de trasplante y los médicos siempre preguntan a los familiares cuál es la intención porque se respeta en todo momento la voluntad del paciente. Lo más importante es manifestar a sus allegados, a los familiares, que uno quiere ser donante porque eso facilita que en el momento que nosotros fallezcamos, si estás en condiciones de donar, se puedan utilizar tus órganos o tus tejidos. Esa es la forma de donación de cadáver. Existe también la forma de donación de vivo a una persona allegada a ti, a una persona querida o familiar tuyo, en cuyo caso sí que precisa de una serie de condiciones especiales de salud. El donante de vivo tiene enormes ventajas. En primer lugar, existe más probabilidad cuando es familia de que se parezca más el código genético del donante con el receptor. Aparte, el paciente que dona en vivo tiene un estado de salud extraordinario porque eso lo mimamos y lo miramos mucho, por lo tanto está en mejores condiciones. Y el tiempo que permanece el órgano desde que se extrae hasta que se realiza lo que es puramente el acto quirúrgico del trasplante es muy corto. Por lo tanto, las probabilidades de rechazo y de fracaso son infinitamente menores. En los últimos años, y de eso tenemos que congratularnos, pues la modificación del código de circulación, la aparición del carnet por puntos, la mejora de las carreteras y de los mecanismos de seguridad activas y pasivas de los coches han hecho a que, por suerte, tengamos menos donantes jóvenes. Ello nos ha llevado a utilizar donantes fundamentalmente de cadáver de personas con una edad superior. Cuando empezamos nosotros con el trasplante, casi la mitad de los pacientes, un 48%, presentaba un episodio de rechazo. Hoy en día, gracias a los avances en el tratamiento inmunosupresor, lo hemos reducido a un 8%. Y rechazos severos tendríamos entre un 1 y un 2% de los casos. Los órganos que más frecuentemente se trasplantan en nuestra comunidad son los riñones. Se trasplantan más de 150 al año. Vamos a realizar, vamos a ser uno de los centros, el centro de todo el Estado que más órganos renales vamos a implantar, seguido del trasplante hepático, que más o menos viene a mantenerse entre 60 y 70 trasplantes al año. El resto de trasplantes es muy inferior, el trasplante cardíaco-pulmonar es aproximadamente media docena. Creo que en lo que respecta a la donación en la comunidad autónoma del País Vasco tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos, por supuesto, no bajar la guardia. La tasa de donantes en Euskadi es extraordinaria, es de 40 donantes por millón de población y año. Hay año, es más alta que la media española y la española es la más alta del mundo, por lo tanto, estamos a la cabeza con esta tasa de donantes.